¿Qué es la chapa de Estados Unidos? La chapa de Estados Unidos va a ocasionar problemas gravísimos porque nosotros de hecho no somos ciudadanos americanos, entonces el solicitar eso desde otro país extranjero, aunque sea por embajada, sabemos ya de antemano que te puede demorar pero a lo mejor un año o dos, y no es broma, y claro nosotros no podemos quedarnos parados un año o dos así sin el vehículo porque le falta una chapa. Y sí, yo reconozco que es bonita, es una chapa muy bonita y que puede quedar muy bien en un living como trofeo. Lo que mencionamos nosotros por ejemplo cuando presentamos la noticia era justamente eso, de la dimensión del problema que les podía ocasionar, y por eso creo que apareció también y de alguna forma anónima. Sí, yo creo que eso ha sido un poco el tocar la conciencia a las personas y bueno, y que afortunadamente la persona que lo hizo pues ha tenido la conciencia de saber ver que bueno, que su capricho pues era un problema muy gordo. Y ustedes respetaron ese anonimato y bueno, y le dieron prioridad haber encontrado la chapa de nuevo. Pues por supuesto, y además que cuando las personas reconocen su equivocación y bueno, esa era una forma de reconocerlo, yo ahí no tengo ninguna pregunta que hacer. O sea, creo que ahí ha estado ya, se ha puesto por encima la buena voluntad de esa persona y bueno, todo lo que hubiese podido estar mal hecho en un inicio, pues creo que para nosotros hasta se merece recompensa, ¿no? O sea, de eso de celebrarlo y de decir, bueno, y creer en la gente, ¿no? O sea, que al inicio estaban medios indignados por la situación, pero después, bueno, como que de alguna forma... Siempre, en todo momento pensamos que el hurto había sido por esa razón, ¿no? O sea, que había sido una razón más de, pues eso, de tener un trofeo que de robarte por cuestiones económicas o que creíamos desde un primer momento que había un capricho por medio, ¿no? Y, pues, la decisión fue eso, tocar un poco la conciencia entre todos, ¿no? Porque ha sido un apoyo entre todos, ahí es como que se han unido muchas fuerzas y al final ese unir fuerzas de mucha gente, porque fue el Facebook de la Casa de Cultura, vosotros, radio, la municipalidad, la policía, o sea, fue todo el mundo que se unió para que eso saliese bien y la verdad es que ha sido un día, o sea, que tampoco ha sido, que ha sido en un día se ha solucionado, o sea, que creo que el llamamiento ha sido para celebrarlo entre todos, ¿no?